Muy bien, fuertes los aplausos para la banda de músicos que viene de la localidad de Caetalio, que es un viejo Zabacata, donde se ganan con todas las musicales, en el día de hoy. Muy bien, fuertes los aplausos para la banda de músicos que viene de la localidad de Caetalio, que ya se prepara para acercarse al estrado. Saliendo que estamos en vivo y en directo para toda la localidad de Caetalio, Caetalio y Roma, por normal emisión y contacto con TV. En vivo y en directo para toda la gente televisiva, aquí en la mía de Santiago de Caetalio, celebrando los 476 aniversarios de fundación de esta histórica mía. Agradecido a la mía cultural, de radio y televisión, que también se cuenta en la mía de todo el acontecimiento del viaje. En vivo y en directo para la gente televisiva. Muy bien, ahí está con nosotros. Nuestro alcalde de Comunista, Felipe Sanchedo Sierra García, acompañado de sus regidores, del personal administrativo, de la gerencia, de todos los profesionales que laboran en esta Municipalidad Municipal de Santiago de Caetalio. Música Sigue los aplausos para los autoridades del día de hoy. Y la dura que se define. Muy bien, tenemos tres motivos para acelerar. El aniversario de la Fundación, que son 476 años. Y el aniversario de nuestra independencia nacional, y de hace 193 años. La vez, la presidencia de Santiago de Caetalio, y protector del ejército, pueblo de Santiago de Caetalio. Se preparan ahora, sí. La policía, de anciana, del Perú. El cuerpo es serenado. Sí. El cuerpo es serenado de la Municipalidad Provincial de Azcope. El Público de la Presidencia de Santiago de Caetalio. Lo que hacen ellos, arriesgando su vida, y también poniendo, pues, de manifiesto que la labor, la seguridad, es tarea de todos. así también lo manifiestan pero ellos son, el cuerpo de Serenago están enervolando nuestra bandera y ya van a empezar sus desfiles seguimos aquí con TACTO TV y Vallevisión llevándole a todos en vivo, en directo a todo el pueblo de Cartabio a todo el distrito de Santiago de Caos a toda la colectividad de Roma, a toda la colectividad de Casagrande y también a la provincia de Escope estamos llevando TACTO TV, van comunando esfuerzos con Cultural TV Radio y Cultural TV para todos ustedes estamos aquí ya, el cuerpo de Serenago del distrito de Santiago de Caos aquellos que resguardan nuestra seguridad, que hacen una labor loable, una labor encomiable se aprestan ya a dar paso por el estrado oficial y es como usted mismo lo dijo el cuerpo de Serenago también que están desde prácticamente todo el día brindándonos su apoyo y su servicio sobre todo protegiendo nuestras vidas y también a veces que corren el riesgo de que les pueda pasar cualquier tipo de situación o cualquier tipo de cosas accidentes, ellos están ahí y justo ahorita están haciendo su desplazamiento tanto a todas las autoridades que han venido a visitarnos sobre todo para este 476 este 476 aniversario de la Fundación de la Histórica de Villa de Santiago de Caos ellos están desde la mañana aquí brindándonos también su servicio para que la gente no pueda entrar y así pueda sobre todo para que al desplazamiento hagan un desplazamiento limpio y sobre todo bueno que expone su vida día a día ya el señor alcalde el economista Felipe Sandiago Serna ya ha tomado su asiento en el estrado oficial conjuntamente con todas las autoridades invitadas para este magno evento y ya ya el cuerpo de Serenago está avanzando el cuerpo de Serenago de la municipalidad está avanzando haciendo uso del paso marcial vengan los abrazos los que custodian nuestra seguridad los que custodian nuestra seguridad en el distrito están en paso del desfile están avanzando en lo que es así es el orgullo están enarbolando los aplausos son para el cuerpo de Serenago este cuerpo de Serenago es de la provincia de Acope es el cuerpo de Serenago de la provincia de Acope está haciendo su paso un desfile gallardo su paso marcial por el estrado oficial que preside el señor economista Felipe Sandiago Serna García así es como usted mismo lo dijo ahí tenemos el cuerpo de Serenago de la municipalidad de Acope que también se hacen presentes el día de hoy y también nunca faltan las personas que se pueden meter en la cámara pero nosotros vamos a tratar de para que ustedes puedan observar limpiamente nuestro trabajo ahora sí nos vamos va acercándose la institución educativa inicial particular mi pequeño mundo ellos se hicieron presente también tanto ellos con sus profesoras ahí demostrando también que tienen un arduo respeto hacia este 476 aniversario de Santiago de Cabo la institución educativa particular mi pequeño mundo de Cartabio aquellos que nos enseñan nuestros primeros pasos nuestras primeras enseñanzas nuestras primeras lecciones los que nos forman desde pequeños aquella institución aquella institución de educación de educación inicial está pasando ahí está con su gallana está pasando con su insignia respectiva hermoso como nos forman como nos educan ellos hacen una labor una labor extraordinaria no tanto de nosotros sino también de nuestros hijos están pasando mi pequeño mundo ha traído un batallón un batallón entre hombres y mujeres y ellos ya están pasando por el estrado oficial y se están ganando los aplausos de las autoridades que están ahí que están ahí en el estrado oficial quienes ya también están evaluando para para que se haga la premiación correspondiente así es también ellos acompañados de sus queridos profesores son los pequeñines también dando el ejemplo a las personas adultas para que así pueda dar su respeto a Santiago de Cabo por esos 476 aniversarios ahora sí también aparte está que hace su desplazamiento la institución la institución de estudiantes de inicial particular San Antonio de Padua también se hizo presente con sus profesoras y sobre todo viendo como tanto es el entusiasmo de estos pequeños que están viniendo el día de hoy para demostrar también que ellos también pueden desfilar son muchas las instituciones que van a hacer su paso aquí por el estrado oficial pero como bien estamos resaltando los primeros en hacer su presencia son las instituciones educativas iniciales es el orden que ha detallado la organización de este desfile y que hoy vemos su paso pues por el palco oficial donde la escolta ya de esta institución educativa inicial bueno viene dando prácticamente la marcialidad y sobre todo el amor a nuestra patria en este aniversario en esta celebración del centésimo nonagésimo tercer aniversario de independencia nacional y que obviamente motiva motiva la alegría en todos y aquí aquí disfrutando también del aniversario del aniversario del distrito de Santiago de Cabo estamos observando la delegación de participantes del batallón de estudiantes que ha traído San Antonio de Padua la institución educativa Cartabina que hace su presencia aquí en este desfile cívico escolar así es ahora también observamos a la institución educativa inicial particular Follitas del Señor también que se estaba siendo presente del distrito de Santiago de Cabo también demostrando su su respeto sobre todo a este aniversario del día 2 así que súper feliz ellos demostrando también marchando sobre todo y como ven miles de veces que ellos también pueden ser líderes en algún día y sobre todo quién sabe hasta profesores de fecha de fecha 3 de marzo del año bien bien es el paso de los niños en este palco oficial joyitas joyitas del señor institución educativa con que alberga 130 alumnos en su centro educativo es el paso de los niños de la institución educativa inicial joyitas del señor césar la alegría del público es incesante tras el paso de los niños si en un marco colorido en un marco colorido estamos viendo aquí ya el desfile los niños han puesto la cuota inicial primero ha hecho su paso el señor economista con la plana completa de regidores y ahora han pasado por allá lo que es toda la etapa inicial los colegios iniciales y vamos a ver qué nos espera a los 476 aniversarios de la fundación de la vía de Santiago de Caos del distrito de Santiago de Caos ayer estuvimos llevando las imágenes de lo que fue la verbena llevado aquí en el frontis también de la municipalidad y hoy día estamos con todos ustedes llevando lo que es el desfile cívico escolar para todos los hogares cartabinos que están mirando que están observando este desfile que tiene trascendencia y que de alguna manera toda la población del distrito se apuesta se apuesta aquí para observar exacto señor César como usted lo ha dicho sobre todo como muchos dicen y sobre todo que el pueblo ciudadano está muy contento de al menos poder observar y tener un lugarcito para que ellos se sientan cómodos aunque sean un poco apretaditos pero ahí súper contentos para poder observar estos desplazamientos también de cada institución educativa tanto particulares como nacionales que el día de hoy se están haciendo presentes para así sobre todo demostrar al alcalde también que esos pequeñitos también pueden salir adelante y sobre todo desfilando como unas personas que ya son totalmente adultas sí según el cronograma ya tocaría paso a las instituciones nacionales la institución educativa inicial Santa Rosa vamos a tener en este bloque también vamos a tener a la institución educativa inicial de Chiquitoy la institución educativa inicial Olga Pérez Noriega la institución educativa inicial Divino Maestro la institución educativa inicial Arco Iris la institución inicial Micialito Azul de Santiago de Caos la agrupación de base escuela básica especial escuela primaria también vamos a tener la institución educativa número 80 066 de Zumanique San José Alto también se vamos a tener la presencia de la institución educativa número 81533 San Antonio de Padua de Inepen la institución educativa Máximo Vilches de Cartabio la institución educativa Iris Barriga Galarreta de Chiquitoy Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio Olga Pérez Noriega de Cartabio Divino Maestro de Cartabio la institución educativa Niños Jesús de Praga de Santiago de Caos y las instituciones educativas no escolarizadas Simón Bolívar son las que se van a presentar también acá la institución educativa Nuestra Señora de Rosario la institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio la institución educativa Fray Luis de León de Cartabio Divina Misericordia de Cartabio son las instituciones educativas que están aquí con sus delegaciones respectivas para pasar por el estrado oficial entre las nacionales tenemos a la institución educativa César Vallejo de Chiquitoy la institución educativa Cartabio la institución educativa Manuel Arevalo de Santiago de Caos la compañía de bomberos la policía nacional del Perú y el ejército del Perú así es así es como Simo le dijo siempre faltan algunos inconvenientes algunos inconvenientes de que las madres quieren observar quieren sobre todo para que sus pequeños puedan observar un poco más pero la verdad le mete como que todos están entusiasmados el día de hoy sobre todo para que puedan observar y claro que desde la mañana se vienen esos señores a tener su banquito para así tener un asiento cómodo y que nadie pueda estar entre pequeños percances así que también ahora sí nos vamos con la escuelita nacional de la institución educativa Santa Rosa los niñitos también ellos tienen su propia banda para que puedan también ellos desfilar 3, 4 y 5 añitos presentándose sigue bien estamos celebrando el día central siguen los aplausos para estos niños de la institución educativa Jardín 1708 Santa Rosa que fue creada la institución educativa Santa Rosa está haciendo su paso esa es la delegación que ha traído la institución educativa Santa Rosa desde que muy temprano estuvieron aquí con nosotros ellos demostrar su destreza están pasando por el estrado oficial donde están ahí las autoridades invitadas para este desfile escolar quienes van a dar el veredicto porque esto pues termina con un gallarrete el premio es un gallarrete a la mejor institución que tenga que venga en el desfile ellos están también convocados y están calificando quienes se van a llevar el premio en la actualidad viene a la directora Margarita Danila Rosales Valverde la institución educativa de Chiquitoy Santa Rosa este jardín inicial 1708 ahorita estamos observando un poco más a los profesores de la institución educativa inicial Santa Rosa que también se hacen presentes dando a demostrar que no importan los niveles económicos simplemente ellos se hacen presentes y sobre todo están demostrando que ellos pueden también salir adelante cada día más con estos pequeños la institución educativa Santa Rosa enclavada en lo que es el pueblo joven Santa Rosa de Cartabio el pueblo joven Santa Rosa de Cartabio manda su representación en la institución educativa Santa Rosa la institución educativa inicial Santa Rosa ha traído su delegación y estamos viendo cómo están pasando caracterizando a personas que están al batallón Simón Bolívar están caracterizando la formación importante que realizan ellos en la formación de cada niño en la formación de los niños de los niños del pueblo joven Santa Rosa así es yo también estudié en la institución educativa Santa Rosa y ahí vemos a la profesora con los pequeños cadetes y sobre todo que se siente muy cómodo los pequeños demostrando su talento ellos están disfrazados de las chicas las niñitas del virreinato y los chicos de cadetes y también ahí tenemos presente también el día de hoy a la escuela también divino misericordia también disculpen divino maestro que también se hizo presente el día de hoy es la institución educativa nacional divino maestro está haciendo su desplazamiento con los pequeños y sus respectivos profesores la institución educativa divino maestro 81 530 es la institución educativa divino maestro divino maestro divino maestro la institución que anteriormente se llamaba la escuela de varones está presentando su batallón inicial están pasando los niños los niños que están representando a la institución educativa divino maestro de cartabio empezamos nosotros el día de hoy cubriendo todo lo que fue el programa de fiesta del distrito de santiago de caos en su 476 aniversario estuvimos en la ceremonia central también estuvimos en la misa en el saludo a la aurora todo el programa que se ha llevado el día de hoy como día central de la fiesta es el aniversario de los 476 aniversario de la vía de santiago de caos siguen pasando siguen desfilando en forma gallarda los niños de la institución educativa santa rosa del divino maestro perdón estamos del divino maestro está haciendo su paso los batallones que han que han logrado conformar y vienen con un vistoso un vistoso uniforme vienen con su banda ahorita también tenemos a la escuela inicial arco iris que el día de hoy se hizo presente para poder demostrar su talento los pequeños están siendo aplaudidos por todo el público en general ya que también muchos de ellos han vivido su infancia en esta institución educativa ellos hacen presente también con su propia banda así para también que pueden mostrar ahorita mismo vamos a ver algo simbólico que han organizado ellos el día de hoy por el señor Joseph Peter Grace con el nombre de Instituto Grace fundamentalmente para los hijos de los trabajadores comenzó a funcionar el 12 de abril de 1943 con 210 alumnos atendidos por las religiosas como directoras y 5 profesoras para jardín y transición el 18 de julio del mismo año se realizó la bendición del jardín con ustedes la plana docente de la institución educativa inicial jardín de niños arco iris de cartabio la institución educativa arco iris de cartabio está haciendo su paso es la institución que en estos momentos estamos observando la institución emblemática de la educación inicial donde pues la mayoría de los cartabinos están inscritos y están llevando las enseñanzas de toda esta plana docente esta majestuosa plana docente de la institución educativa bueno la presencia de la institución educativa inicial arco iris se hace emotiva cuando hacen su paso por el palco oficial su señora directora presente con toda la plana docente muy bien uniformadas hacen el merecimiento respectivo del aplauso y el reconocimiento del público que se ha dado cita desde muy temprano para presenciar este gran desfile cívico patriótico militar aquí en la vía de Santiago de Cauqueico exactamente como se lo dijo a la escuela INIS Jardín viene con una larga plana docente trabajando y sobre todo dando un largo trabajo para que cuida a sus hijos ya que desde entonces esta institución educativa viene ya desde hace tiempo y sobre todo dando y sobre todo brindaronos su apoyo para poder cuidar y educar a los pequeños fuerte los aplausos para la escolta de niños de 5 años de la institución educativa inicial ARCOIRIS siempre agradeciendo recibiendo el aplauso de las autoridades y del público la escolta de la institución educativa inicial ARCOIRIS saludando en este homenaje de fervor patriótico y también de profunda satisfacción por el aniversario de la vía de Santiago de Caos 476 aniversarios que se viene celebrando y también la celebración del 193 aniversario de independencia nacional de nuestro querido Perú es el batallón de niños de la institución educativa inicial ARCOIRIS de Cartabio sentidos creativos reflexión críticos y autónomos basados en el amor y la paz jardín de niños ARCOIRIS ya se asoma la institución educativa primaria Olga Pereda Noriega una de las instituciones emblemáticas también de la ciudad de Cartabio donde se hace presente ya la institución Olga Pereda Noriega Keiko una institución de antaño podríamos decir así es y siempre sobre todo haciendo ser presente a la institución educativa Olga Pereda Noriega con los chicos de inicial que bien se siente sobre todo ya que están demostrando todos los pequeños de inicial tanto como particulares y nacionales que vienen demostrando su talento vienen demostrando también que ellos pueden hacer lo que pueden desfilar y que pueden también hacer lo que nosotros podemos hacer con un gran talento y y y y justo ahí viene el gallardete y escolta desfilando y demostrando el arduo respeto que tienen ellos hacia la localidad es así como estamos llevando las imágenes hacia todos ustedes amigos televidentes de contacto tv y vallivisión estamos en directo desde la plaza mayor del distrito de santiago de caos en conmemoración a sus 476 aniversarios estamos llevando un esfuerzo innovando lo que es la televisión por cable tratando de llevarle a ustedes toda la información respectiva los actos los eventos que suceden en nuestro distrito usted lo está viendo usted lo está atendiendo a través de contacto tv y vallivisión y estamos vamos a recibir a la institución educativa Michelito Azul de santiago de caos santiago de caos también hace presente Michelito Azul de santiago de caos está la delegación de profesoras posteriormente estaremos viendo la delegación de alumnos Michelito Azul de santiago de caos es una institución educativa nacional Michelito Azul de santiago de caos la escolta el estado mayor el batallón todo estamos ustedes apreciando están ellos pasando por el estrado oficial y ahí las autoridades están tomando nota de quienes se podrían llevar el estandarte el gallardete que siempre se realiza en este tipo de eventos es la premiación oficial la premiación que culmina este evento están ahí todas las autoridades está también la reina del distrito de santiago de caos y ya ahora sí vamos a estamos ya divisando lo que viene del siguiente batallón la institución educativa especial ya se acerca se aproxima ya la institución educativa especial el centro de educación básica especial de cartabio una institución cartabina que hace su paso también en este desfile cívico patriótico donde los alumnos de esta institución nos traen no solamente una presentación categórica en base a su escolta sino también brindándonos dándonos a conocer algunos gallardetes que podemos divisar desde este punto de encuentro estamos en simultáneo con la señal de radio y televisión cultural así como también Vallevisión y Contacto TV siguiendo las principales incidencias de este desfile cívico patriótico por la fundación de la vía histórica de Santiago de Caos 476 aniversario y también celebrando obviamente nuestra independencia nacional independencia que por cierto lleva 193 años en la presencia de los alumnos de la institución educativa básico especial de Cartabio y merece y merece nuestro respeto y nuestro reconocimiento el aplauso para la institución especial Cartabio importante toda la marcialidad que nos ofrecen los alumnos de esta institución educativa básica especial de Cartabio la alegría del público el aplauso y sobre todo el cariño que nos ofrecen estos niños que es recibida es gratificada con el aplauso a su paso por el estrado oficial para la institución educativa especial Cartabio y ahora con nosotros la asociación de jubilados y pensionistas de Cartabio y anexos la asociación de jubilados y pensionistas de Cartabio están haciendo presencia también ellos ellos también quieren decir que están presentes en este aniversario en este 476 aniversario de la villa de Santiago de Cao ellos hacen presente la asociación de jubilados de Cartabio y anexos están pasando por el estrado oficial y se roban también los aplausos del público asistente en un barco impresionante de gente que se han dado cita aquí aquí al distrito en el distrito de Santiago de Cao aquí en la capital del distrito de Santiago de Cao quienes también estamos divisando el club de madre Micaela Bastidas las organizaciones el club de madre Micaela Bastidas ellos también tienen el programa del vaso de leche están haciendo su desfile esta es la sociedad la sociedad organizada la sociedad organizada del distrito se está haciendo presente el club de madre Micaela Bastidas de la calle Zafra ya están recibiendo los aplausos y están ellos pasando uniformados es lo mejor se han preparado y están vistiendo uniformados y siguen el club de madres esto es la sociedad organizada lo que más es uno de los principios que tiene el municipio de organizar a la sociedad es uno de los principios que tiene el municipio de organizar a la sociedad en organizaciones y en organizaciones de base en organizaciones que de alguna forma integren se integren a lo que es el distrito están pasando también hay programas del vaso de leche Virgen María de las Huertas del sector pueblo joven de las Huertas están pasando ellos aquí haciendo presencia también diciendo que ellos también están presentes aquí que no quieren ser ajenos a esta actividad del 476 aniversario de la vía del distrito de Santiago de Caos ellos no son ajenos y están haciendo presencia se están haciendo presente aquí así es ahora como tenemos observando el club de madres sagradistas que están ahí apoyando con sus bebés también vienen exactamente como dijo el animador trata de fortalecer el hogar también aparte viene el club club de madre donde de prono de vaso de leche también recibe el aplauso donde estamos podiendo observar que todos clases de tipo de club club de madre club de vaso de leche están haciéndose presente ahora vamos están haciendo su desplazamiento el club de madres Angelita Cáceres de Arevalo del distrito de Santiago de Caos donde ya están que hacen su total desplazamiento después sigue también el club de madres de la institución San Pedro donde cada tipo de club de madres está siendo presente el día de hoy por este 476 aniversario de la de Santiago de Caos también ahora estamos como dijimos como dije en algunos minutos está haciéndose presente el club de madres San San y Pedro también que se están haciendo presencias el día de hoy todas las madres acompañadas de dos pequeñines atrás también y cada una con su respetivo de hijos ya que son madres de familia que también tienen tienen también un trabajo un largo trabajo como como ese papel de madres aparte también tenemos el club de madres Santa Rosa de Lima de Cartagio que también se hacen presente el día de hoy para este 476 aniversario de Santiago de Caos seguimos ahora con los niños también acompañando y dando la alegoría al club de madres Virgen de Guadalupe de Subanique debemos de recordar que son muchas las organizaciones sociales de base que están haciendo su paso por el palco oficial bueno hay una alegoría importante que realiza el club de madres nuestra señora Virgen de Guadalupe de Subanique muy autóctona la presentación muy particular muy nuestra sin duda alguna nuestras queridas madres que hacen su paso aquí por el estado oficial en este desfile importantísimo las organizaciones sociales de base y algunas instituciones sin duda que le ponen un tono especial de saludo obviamente a la fundación de nuestra vía histórica Santiago de Caos y esto es esto le pone un marco especial pues a la mencionada celebración es el paso de las diversas organizaciones sociales de base así como las instituciones que se hacen presente en este desfile y que el aplauso de la ciudadanía presente de una manera permite que ellos puedan desbordar su alegría y su entusiasmo cuando pasan por el estrado oficial de ahorro y crédito San José de Cartabio las autoridades presentes observando el paso de las diversas organizaciones e instituciones en esta mañana que se hace presente en este acto cívico patriótico y saluda a todo el pueblo del distrito de Santiago de Caos y al 193 aniversario de nuestra independencia la institución emblemática se creó oficialmente el 27 de febrero del año de 1959 bueno se hace presente una institución de cooperativa que saluda también a la autoridad con este importante paso o esta presencia aquí en Santiago de Caos a continuación se aproxima ya una de las bandas que por años se ha consolidado como una de las mejores de nuestro distrito va acercándose ya al palco oficial la banda de la institución educativa Benjamín Franklin para tomar su respectiva ubicación y de esa forma saludar el paso de las demás instituciones aquí en el palco oficial donde las autoridades acompañados obviamente algunos invitados se hacen presente para poder reconocer el esfuerzo la voluntad y el cariño que están depositando su transmitida en vivo y directo amor a la patria en este desfile importantísimo ya que nos encontramos aquí en el distrito de Santiago de Caos celebrando los 476 años de estamos llevando a ustedes las imágenes del desfile cívico escolar realizado aquí en el distrito de Santiago de Caos en la vía de Santiago de Caos en conmemoración a sus 476 aniversario en vivo en directo estamos llevándole a usted amigo cartabino amigo de la provincia de Escope amigo del distrito azucarero de Casagrande por estar por estar usted en sintonía y obtener ustedes esta imagen que nosotros hacemos con mucho cariño siempre agradeciendo el esfuerzo del cuerpo técnico de la gerencia general el apoyo logístico que nos brindan para que para llevar esa transmisión y quien viene la institución educativa particular Benjamín Franklin de Cartabio en nivel primario la institución educativa particular Benjamín Franklin el colegio de ciencias Benjamín Franklin con su banda de guerra con la majestuosa banda de guerra viene para apostarse para apoyarse aquí en el frontis en el frontis del local del municipio de Santiago de Caos donde van a hacer sus melodías para que pueda pasar el nivel primario que tienen ellos la banda de músicos de la institución educativa Benjamín Franklin la institución educativa privada Benjamín Franklin una de las pioneros en la educación particular cuenta con un número con un numeroso número de alumnos y es una de las que durante este tiempo que está al servicio de la comunidad en cuanto a la educación ha obtenido numerosos numerosos logros numerosa es la banda la banda de guerra de la institución educativa Benjamín Franklin con resolución 1593 bastante numerosa es la banda así es su promotor es el ingeniero David Perales Rodrigo seguimos en este desfile cívico escolar que organiza la municipalidad distrital de Santiago de Cabo en conmemoración a sus 476 aniversarios en un marco un marco muy colorido en un marco espectacular de gente que se está llevando a cabo aquí este desfile cívico escolar ahora vamos a ver vamos a observar un poco más los que nos tienen preparados ahí está el saludo correspondiente de la banda de músicos de la institución educativa particular tenemos observado cada una de las madres apoyando a sus respectivos hijos tanto como observamos la banda de Benjamín Franklin es muy amplia y vamos a ver cómo se puedan colocar aparte también que cada esta institución educativa particular tiene a muchos estudiantes en la cual han destacado en niveles en niveles artísticos tanto artísticos también como también nacionales así que esta es la institución educativa Benjamín Franklin bueno es así como de esta manera la banda de músicos de la institución educativa privada Benjamín Franklin va a tomar la ubicación respectiva para poder acompañar el paso no solamente de su institución sino también de algunas otras instituciones que van a proceder a participar en el desfile muy importante que se viene desarrollando aquí en Santiago de Cao una institución educativa que por años viene brindando la particularidad de otorgarnos una banda muy comentada una banda muy solicitada por muchas instituciones y que hoy la vemos aquí representada a través de sus alumnos para el acompañamiento de el paso de los alumnos que van a desfilar por este importante paso por este importante escenario que se ha tomado pues para poder realizar para poder ver todo el despliegue de los alumnos de la institución educativa Benjamín Franklin y de las demás instituciones que se han hecho presentes en este importante desfile escolares nacionales que en el 2012 así es como usted mismo lo dijo observando al grupo particular de de banda de Benjamín Franklin haciéndose presentes el día de hoy bien en la institución educativa Benjamín Franklin con su banda de guerra numerosísima banda de guerra que ya está aquí en el frontis del municipio distrital de Santiago de Cao las autoridades están tomando nota para para poder calificar a las instituciones que vienen ya de nivel primario van a entonar las melodías para que puedan pasar los respectivos alumnos los respectivos batallones su estado mayor y sus batallones que han tenido que han tenido a bien presentar el día de hoy aquí en el distrito de Santiago de Cao en el desfile en el desfile cívico escolar la institución la institución educativa colecto Benjamín Franklin de Cartabio ya estamos aquí van a pasar ellos su plano docente y de grande calidad y formar y tomar propias decisiones dar solución más aceptativa para cualquier problema como ustedes seguimos con la institución educativa Benjamín Franklin Colegio de Ciencias Benjamín Franklin de Cartabio la verdad que tiene bastante bastante hinchada y los aplausos son son bastante buenos no llena de emoción cada vez que una institución educativa es aplaudida como lo hacen como lo hacen pues las personas que han venido aquí aquí a observar este desfile impresionante como como la barra para la institución educativa Benjamín Franklin presidido por su promotor el ingeniero el ingeniero David Perales Hidro bueno de esta manera está procediendo a hacer su paso por el estrado oficial el Colegio de Ciencias Benjamín Franklin una institución que como bien se detalla nos presenta su banda de músicos y la presentación de su plan docente que hace su paso y recibe el aplauso por parte de las autoridades y el público en general una institución que se caracteriza obviamente por sus logros y que ya es conocido en todo Santiago de Cao sobre todo el desarrollo de sus alumnos en cuanto a actividades se realicen a nivel provincial ya se aproxima el batallón de alumnos de la institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio para el saludo correspondiente a las autoridades y al público presente en esta mañana mañana calurosa importante por cierto de todo punto de vista en cuanto a la celebración que se viene realizando aquí en Santiago de Cao con la cobertura que sigue minuto a minuto las cámaras de Vallevisión y Radio y Televisión Cultural para el deleite de todos nuestros televidentes nuestro glorioso nuestro glorioso pabellón nacional viene siendo ya presentado por la escolta de esta institución educativa privada institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio saludando al estrado de honor y también a las a muchas personas que se han dado cita a esta celebración importante el paso firme y gallardo de la escolta de la institución educativa Benjamín Franklin se hace presente en esta celebración de el 476 aniversario de la Villa Santiago de Cao la institución educativa privada Benjamín Franklin 10 años al servicio de la educación cartabina ya está haciendo su paso el batallón mixto de la institución educativa Benjamín Franklin una joven institución pero que ha logrado calar profundamente en el cariño y el sentimiento de la comunidad cartabina y en todo Santiago de Cao es así como de esta manera hicieron su paso por el palco oficial el colegio de ciencias Benjamín Franklin de Cartabio de esta manera luego de hacer su paso el batallón de alumnos la banda de músicos de esta institución educativa procede ya a retirarse mostrándonos así todo el fervor patriótico y el cariño del público que esta mañana agradece obviamente con su aplauso así ya se está despidiendo la institución educativa Benjamín Franklin en el deber primario la banda de garra que ha acompañado está haciendo ya también la salida para que de paso a otra escuela primaria estamos llevándole a ustedes las imágenes en vivo en directo desde el distrito de Santiago de Cao en conmemoración a sus 476 aniversarios de fundación de la vía de Santiago de Cao para ello ha tenido a bien el señor alcalde todos los años se organizan pues este desfile cívico escolar que termina con la premiación de un gallardete todas las personas que han venido están observando un maravilloso desfile innumerables personas que se han dado cita el día de hoy un marco impresionante un marco colorido de gente para apreciar este desfile no solamente gente pues de Cartabio sino de todo el distrito como hemos podido observar hay personas de Chiquitoy hay personas de Chiquitoy de Cartabio de Sumanique de todo también del centro aprobado de NEPEN de todos los sitios se han dado cita cita aquí a Santiago de Cao porque este es el aniversario este es el aniversario de la este es el aniversario de nuestra comuna este es el aniversario de nuestro distrito ayer estuvimos pasando lo que es la verbena imágenes en vivo en directo con el apoyo de Contacto TV del grupo de Contacto TV y su canal Vallevisión estuvimos pasando lo que es y vamos estamos siguiendo también la banda San José Alto Sumanique en Exo Cartabio exactamente la institución educativa San José Alto de la Jodirección ya estamos despidiendo a la banda de música a la banda de músicos a la banda de guerra de la institución educativa Benjamín Franklin y estamos dando paso a la escuela primaria 80-066 de Sumanique está pasando la institución es la que está enclavada en un sitio rural como es Sumanique y desde ahí desde ahí enseñan desde ahí logra pues que el educando salga con niveles óptimos de educación con niveles óptimos de aprendizaje la institución educativa de San José Alto Un aplauso fuerte para la institución educativa San José Alto de Sumanique No, la banda son primero No, la banda son primero Ahí estuvo entonces con nosotros estos chicos niños de San José Alto de Sumanique Gracias muchachos Ahí Muy bien tenemos presente a la institución educativa respectiva que hizo su desplazamiento Ahora vamos con la institución educativa San Antonio de Pagua también San Antonio de Pagua que se hace presente la institución educativa con sus respectivos tanto como padres y profesores que el día de hoy están presentes También tenemos hoy día a los señores a los chicos pasando tanto inicial como el nivel de infantes que también está haciendo ese presente el día de hoy como pueden observar están disfrazados uno de presidente de bomberos y sobre todo dando su respeto total a este aniversario como podemos observar en el transcurso han pasado muchas instituciones educativas también tanto como particulares y nacionales pero también han pasado por ejemplo grupos de vasoderecho grupos de madres y donde se han hecho presentes el día de hoy para que puedan sobre todo demostrar que ellos están presentes en estas fiestas como es para Santiago de Pagua ahora tenemos a la institución educativa número 80065 Máximo Vilches Gamboa de Cartabio que también se ha hecho presente el día de hoy con sus repetivos profesores tanto profesores y alumnos que el día de hoy también están demostrando como pueden como pues el respeto total el respeto y sobre todo que lo hacen con amor estos chicos para demostrar sobre todo el íntimo respeto al alcalde tanto al alcalde como al pueblo de Santiago de Cau de 1968 Keiko sin duda alguna que el entusiasmo del público se hace cada vez más presente con el paso con el fervor que tienen los niños al poder desfilar es algo que esperan realmente durante todo el año este momento seguramente lo has podido vivir tú cuando has desfilado en alguna celebración por nuestra patria pero hoy vemos como ellos pueden gozar como pueden tener ese sentimiento hacia nuestra patria cuando hacen su paso pues ante las autoridades ¿no? así es y bueno en eso entonces yo desde pequeña me encantaba participar en estos tipos de actividades y sobre todo demostrar a las personas adultas que también los pequeños también podemos sobresalir en estos tipos de desfiles y estos tipos también de quizás de actos que se vienen dando en este tipo de aniversario bueno es el paso de la institución educativa máximo Vilches Gamboa quienes se hacen presente pues en este desfile con su cuerpo de alumnos un batallón mixto que se hace presente en esta festividad de la vía histórica de Santiago de Gao los alumnos de la institución educativa máximo Vilches Gamboa celebrando la festividad de nuestra localidad de nuestra vía de Santiago de Gao sin duda alguna es meritoria porque ellos también sienten ese entusiasmo de poder participar a continuación la institución educativa de educación primaria Iris Barriga Galarreta desde Chiquitoy ayer estuvimos con ellos hoy están presentes aquí en este desfile sin duda todo un esfuerzo todo un entusiasmo unas ganas de poder decirle al Perú aquí estoy presente de poderle decir a nuestro distrito nosotros también amamos a Santiago de Gao por ello estamos desfilando por ello estamos saludando a nuestro pueblo y a nuestras autoridades la institución educativa Iris Iris Barriga Galarreta de Chiquitoy van comundando esfuerzos estamos nosotros llevándole a ustedes las imágenes conjuntamente con los amigos de Cultural TV Radio y Cultural TV la institución educativa Iris Barriga de Chiquitoy está haciendo pasos la plana docente de la institución educativa del centro poblado de Chiquitoy el paso marcial es de ellos el paso marcial también de su batallón de su estado mayor que también está pasando por el estrado oficial el estado mayor de la institución educativa Iris Barriga Galarreta de Chiquitoy los estudiantes críticos y creativos capacitándolos y preparándolos para la vida también ya estamos observando cómo están pasando con paso marcial el batallón de la institución educativa primaria Iris Barriga Galarreta 2018 el estado mayor está haciendo su paso por el estrado oficial al compás de una prestigiosa banda de música de la localidad de Cartabio es impresionante cómo la gente se ha dado cita al distrito para observar cómo se está llevando a cabo el desfile cívico escolar en conmemoración a los 476 aniversarios de la vía de la fundación de la vía del distrito de Santiago de Cabo una institución civil también va a ser va a ser presencia a Amigos Siempre Amigos dedicada a fomentar dedicada a fomentar la cultura presidida por el arqueólogo y ya estamos viendo cómo están llegando esta asociación Amigos Siempre Amigos de Chiquitoy están dedicados a difundir están dedicados a difundir lo que es la arqueología el aspecto cultural que tiene que tiene Chiquitoy integrante del proyecto de investigación del Congreso Arqueológico Chiquitoyá gracias Amigos Siempre Amigos por darnos cultura a nuestra localidad bueno hemos podido ver a una de las instituciones que hace meritoria su participación y el aplauso del público aquí en Santiago de Cabo con un clima caluroso un clima aceptable y una algarabía total por parte de la ciudadanía que ve el paso de las instituciones educativas aquí presentes la institución educativa Sagrado Corazón de Cartabio es la institución que se aproxima ya al palco oficial donde el público y las autoridades le rinden el aplauso el homenaje a esta participación a esta celebración muy importante que tiene nuestro distrito como es Santiago de Cabo 476 años de vida histórica 476 años de lucha de fervor de patriotismo donde el centésimo nonagésimo tercer aniversario de nuestra independencia del Perú también se hace notoria con la alegría y el entusiasmo de todos es el paso de la institución educativa primaria Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio con su plana docente y la dirección llevando este hermoso estandarte que por cierto simboliza su participación año tras año en estas actividades de celebración aquí en Santiago de Cabo ya se aproxima también un bosque de gallardetes así como también la escolta de esta institución educativa que hace notoria pues su participación su amor profundo a nuestra patria y a nuestra vía de Santiago de Cabo un profesor de educación física así es como podemos observar también ahí vienen los alumnos un profesor responsable en la biblioteca de la biblioteca y el salado Corazón de Jesús demostrando su desplazamiento total a la institución y sobre todo esa institución ya viene años sobre todo demostrando diez años demostrando su respeto y viene demostrando su talento y sobre todo cada profesor que hace un arduo trabajo esos profesores que también desde ese tiempo vienen desempeñando su ardua labor para que sobre todo los chicos puedan aprender y tener un aprendizaje mejor dicho mejor que era antes impresionante la cantidad de garretes que han logrado obtener a su largo de la vida institucional bastante garretes los premios obtenidos en diferentes desfiles donde han participado han obtenido estos premios una de las instituciones emblemáticas de la educación primaria en la localidad de Cartabio una de las instituciones más solicitadas por la comunidad cartabina para la enseñanza de nuestros hijos de nivel primario está pasando el Estado Mayor el batallón de la institución educativa nuestra señora perdón de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús la institución Sagrado Corazón el batallón de la Sagrado Corazón de Jesús este es el último batallón y ya quien hace presencia estamos también divisando estamos observando también a la institución educativa Olga María Pereira Noriega de Cartabio antes llamado la escuela de mujeres la institución Olga María Pereira Noriega 81531 la popularmente llamada la escuela de mujeres actualmente de vida institucional es una de las escuelas más antiguas en el distrito de Santiago la institución educativa Olga María Pereira de Noriega está siendo presencia está pasando por aquí está pasando por el estrado las profesoras todo todo el profesorado que enseña ahí en esta dicha escuela es así como la institución educativa Olga Pereira Noriega de Cartabio está haciendo su paso por el estrado oficial la señora directora de esta institución la plana docente viene haciendo su paso en este desfile importante que se conlleva aquí en la vía histórica de Santiago de Caos son 476 años que se celebra y la institución educativa Olga Pereira Noriega haciendo su participación como siempre a todo tipo de celebridad aquí en nuestra localidad el centésimo donagésimo tercer aniversario motiva la celebración también aquí con toda la ciudadanía para ver a la escolta ya de la institución educativa Olga Pereira Noriega y su patallón de alumnos que hacen ya su paso aquí ante las autoridades y el público que le brinda el cariño y el aplauso de siempre para estos jóvenes alumnos una institución educativa que en base a la gestión actual del gobierno del economista Felipe Serna García viene también recibiendo el apoyo para lo que va a ser la renovación de su infraestructura y que por ende pues es un agradecimiento no solamente de la institución sino de una población que ha visto pasar su aprendizaje la educación en sí en esta institución educativa que por años por años como bien resaltamos ha estado brindando la educación a la ciudadanía cartabina es el desfile cívico patriótico que se desarrolla en Santiago de Caos una actividad que concierne también al programa de celebraciones del 476 aniversario aquí en esta localidad ya se presenta ya se divisa también la participación de la institución educativa Divino Maestro una transmisión una cobertura que se hace posible gracias a Vallevisión y Radio y Televisión Cultural que brindando la cobertura especial para todo el Valle Chicama estamos directo en directo desde Santiago de Caos una hermosa ciudad con una plaza envidiable sin duda alguna y que poco a poco va logrando sus cambios en base a la gestión de la actual autoridad la escuela primaria Divino Maestro haciendo su paso ya por el palco oficial con la plana docente con los alumnos con todo este amor profundo hacia lo nuestro hacia la patria querida hacia el Perú profundo hacia nuestra ciudad que hoy celebra en este día central el 476 aniversario viva Santiago de Caos viva el Perú y su centésimo nonagésimo tercer aniversario de independencia nacional así es como observamos al distinguido profesor y ahora va pasando la escolta la escolta dirigida por todos sus premios que han ganado en este transcurso del tiempo y como observamos es algo variado algo mixto sobre todo que están tanto niños como niñas desfilando y mostrando el amor hacia su patria el amor hacia su pueblo de Santiago de Caos ellos vienen muy contentos sobre todo vienen demostrando ese patriotismo que tienen el día de hoy para que así ellos pues puedan sobresalir en este día tan importante está terminando de hacer su paso la institución educativa Divino Maestro y quien asomamos es la institución educativa Niño Jesús de Santiago de Caos estamos despidiendo a la institución educativa Divino Maestro así es antes se le conocía como la escuela de varones teníamos dos instituciones tanto la escuela de varones como la escuela de mujeres posteriormente ellos han ido cambiando cambiando de nombre y cambiando de estilo de educación en cuanto en cuanto pues tanto no solamente de hombres sino también de mujeres institución educativa 863 bueno hay mucha emoción hay mucha algarabía por parte de la asistencia que ha tenido este desfile aquí en Santiago de Caos con la presencia casi total de las instituciones educativas de todo nuestro distrito se aproxima ya la institución educativa Niño Jesús de Praga de Santiago de Caos una institución que también hace su paso por el estado oficial y que va a recibir seguramente el mayor aplauso de la asistencia aquí en el palco oficial y los ciudadanos que están viendo a sus niños desfilar ante sus autoridades la plana docente bien uniformados también haciendo su paso y el saludo a las autoridades y al pueblo en general de Santiago de Caos ya se aproxima la escolta de igual forma también un batallón de alumnos que han querido esperar este momento para poder desfilar de servicios comprometidos con la labor pedagógica y el buen servicio que se brinda en la institución han sido beneficiados con la remodelación de la infraestructura en el año 1995 por el gobierno central a través del INPEX lo cual lo convierte en una de las instituciones educativas más modernas del distrito ha sido seleccionada como una de las mejores instituciones educativas de la UGELAS COPE al haber obtenido sus maestros los más altos calificativos en la evaluación censal aplicada por el Ministerio de Educación es el grupo de alumnos de la institución educativa Niños Jesús de Praga de Santiago de Caos aquí en este importante desfile de celebración el 476 aniversario y que nos permite conocer un poco más la realidad el amor de estos niños hacia su ciudad hacia su distrito hacia su localidad ha sido ganador del desfile escolar del año 2007 y el primer puesto en los concursos de matemática y comprensión lectora en el mismo año organizado por la municipalidad unas felices fiestas patrias les desea la institución educativa primaria Niños Jesús de Praga con el Niño Jesús de Praga institución primaria hemos terminado la etapa de lo que es nivel primario muy bien entonces el jurado calificador está tomando nota de todo lo que acontece en el desplazamiento de este desfile y ahora vamos a pasar al nivel secundario atención porque en este momento me parece que las barras también van a preparar lo mejor de sí por favor sí hacer por favor sin hacer desorden bueno lo que estamos observando es el momento la espera ya de poder iniciar ahora el desfile de las instituciones educativas en el nivel secundario hemos podido presenciar el nivel inicial y nivel primario a continuación se va a proceder ya a recibir a las instituciones educativas de nivel secundario si queremos pedir a nuestros amables televidentes también las disculpas por estas interrupciones que hay no olvidar que estamos saliendo en vivo en directo bien en vivo en directo estamos llevando hacia todos sus hogares y siempre pidiendo reiteradamente la disculpa del caso por pequeñas interrupciones que siempre suceden esto sucede por lo que estamos a ustedes llevando las imágenes en vivo en directo lo que está pasando aquí en el distrito de Santiago de Cabo usted lo está viendo en sus casas y ya quien pasa la algarabía total es para el colegio de ciencias Benjamín Franklin la majestuosa banda de guerra del colegio de ciencias colegio particular Benjamín Franklin ya haciendo su desfile en lo que es la categoría de secundaria educación secundaria la institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio está haciendo su paso la banda de guerra saludando al estrado saludando al estrado la banda de guerra de la institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio las autoridades están aplaudiendo a dicha institución a la banda de guerra a la banda de guerra que ha venido pues con con numerosos 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 alumnos que se dedican a este arte a cultivar la música a este arte hermoso que es de la música numerosísimo la la banda de guerra de la institución educativa Benjamín Franklin dando inicio a lo que es el desfile en el nivel secundario el desplazamiento le corresponde a la banda de guerra del Benjamín Franklin dando inicio a lo que es ya el nivel secundario ya terminamos con el nivel inicial el nivel primario y ahora estamos para observar todo lo que va a pasar en este desfile en cuanto al nivel secundario institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio va a hacer su desplazamiento para tomar el lugar correspondiente aquí en el front del distrito del front y del local del distrito de Santiago de Cabo del local del municipio de la municipalidad están haciendo el desplazamiento correspondiente para dar inicio para entonar las melodías respectivas y pueda pasar el profesorado su estado mayor y los batallones que han tenido a bien traer aquí al distrito y poder de esta manera atentar el gallardete que ofrece la municipalidad distrital de Santiago de Cabo a quien se haga creedor a este premio en el nivel secundario en el nivel primario nivel inicial también hay que rescatar también que en este nivel la competencia es muy fuerte es muy fuerte y estos colegios se han preparado de tal manera que de tal manera que la lucha por el poder del gallardete va a ser pues va a ser pues una lucha va a ser una lucha una lucha como digamos como digamos una lucha muy bien dada como podemos observar la banda de institución educativa Benjamín Frank y como está diciendo el conductor de la ceremonia nosotros más bien pedir disculpas por la pequeña falla que hubo pero nosotros ya que está saliendo de vivo y sobre todo para complacerles a ustedes esos problemitas técnicos siempre pasan cuando uno sale de vivo mil disculpas realmente y pues ahora nuevamente apreciar a toda la institución educativa tanto a los profesores como a los alumnados de la institución educativa Benjamín Franklin que el día de hoy también al igual que las otras instituciones educativas están demostrando el amor patriótico que tiene ese amor hacia este maravilloso pueblo de Santiago de Caos demostrando su gallardía su amor a nuestra patria a nuestro Perú así es está demostrando totalmente el amor la gallardía que tiene hacia todo el Perú acercándose a la línea de paso de desfile ahora como observamos a los profesores que también se están haciendo presentes el día de hoy del Colegio de Ciencias así que ahora estamos observando al Colegio de Ciencias Benjamín Franklin donde donde dicen que es donde dice que es excelencia verdad y sobre todo donde tiene mucho amor para enseñar a los alumnos es el paso de la institución educativa privada Colegio de Ciencias Benjamín Franklin de Cartabio haciendo su paso por el estrado oficial ante el acompañamiento de su banda de músicos y obviamente nuevamente el personal docente de esta institución educativa que va a ser propicia la participación del nivel secundario una joven institución que nos permite conocer aún más acerca de su historia de su profundo avance que tiene en la educación cartabina son los alumnos y el personal docente de la institución educativa privada Colegio de Ciencias Benjamín Franklin que se hace presente aquí en el desfile cívico patriótico de Santiago de Jao institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio la solución de la solución la solución de las aceptativas de cualquier problema acercándose ya la escolta de esta gran institución si estamos observando la escolta de la institución educativa particular Benjamín Franklin una de las pioneras en la educación particular el colegio de ciencias Benjamín Franklin de Cartabio está pasando la escolta principal de la institución educativa Benjamín Franklin de Cartabio el colegio particular el colegio de ciencias Benjamín Franklin de Cartabio todos los detalles vienen ellos también con su estandarte va a pasar lo que es el estado mayor el estado mayor del Benjamín Franklin de Cartabio el reconocimiento y el aplauso merecido el colegio de ciencias Benjamín Franklin de Cartabio colegio de ciencias Benjamín Franklin de Cartabio aquí haciendo presencia haciendo presencia en el aniversario del distrito de Santiago de Caos Vallevisión está llevando a ustedes las imágenes en vivo en directo desde el distrito de Santiago de Caos para que todos ustedes puedan observar en sus hogares no pudieron venir por algún otro motivo Vallevisión el contacto TV le está llevando a ustedes todas las inciencias las imágenes de lo que está pasando aquí el batallón de la institución educativa particular Benjamín Franklin está haciendo su paso por el estado oficial ellos están recibiendo el aplauso de las autoridades y del público presente que se ha dado cita aquí al distrito de Santiago de Caos la institución educativa particular Benjamín Franklin Benjamín Franklin de Cartabio bajo la promotoría del ingeniero David Perales está haciendo paso ya está haciendo su paso estamos despidiendo a la institución educativa Benjamín Franklin y ahora vamos a despedir también a la banda de guerra a la banda de guerra de la institución Benjamín Franklin porque vamos a dar inicio a una de las bandas que siempre se roba el cariño que siempre se roba el cariño de toda la comunidad que viene a apreciar los desfiles cívico escolar o cívico militar la banda de músicos de Nuestra Señora de Rosario estamos divisando ya se está sumando la banda de músicos de la institución educativa particular Nuestra Señora de Rosario pero lo que estamos viendo ahorita estamos despidiendo en estos momentos estamos despidiendo en estos momentos a la banda de guerra de la institución educativa particular Benjamín Franklin de Cartabio como hemos dicho una de las pioneras en la educación particular a nivel del distrito de Santiago de Cabo está ya despidiéndose la banda de guerra del colegio de ciencias el colegio particular Benjamín Franklin de Cartabio está despidiéndose la banda de músicos de la institución educativa particular Benjamín Franklin y ya estamos divisando ya está sumando la banda de músicos de la institución educativa particular Nuestra Señora de Rosario una de las bandas esperadas porque cada vez que esta banda de guerra se presenta siempre tiene un número especial siempre tiene una novedad y vamos a esperar que novedad nos puede traer la banda de músicos Nuestra Señora de Rosario a esta gran banda de músicos de una institución particular que limita en la localidad de Cartabio así es ahora como tenemos presente a la institución educativa Nuestra Señora del Rosario institución educativa particular con su respectiva para así para así poder observar su talento y sobre todo su su respectiva ardua labor que a ellas han organizado con mucho esmero el público también lo reconoce y los vamos a dar la bienvenida como se merece ahora tenemos nuevamente como voy a recalcar a la institución educativa particular Nuestra Señora del Rosario donde cada año se hace presente el día de hoy que se hace cada presente que siempre presente mejor dicho cada año para así demostrar el respeto y el amor patriótico que tiene de una institución privada cuyo nombre siempre nos ha brindado muchos logros también a este distrito con ustedes la institución con ustedes señores la institución educativa particular Nuestra Señora del Rosario se hizo presente con también todo con su respectiva barra de madres como es tanto el amor rosarino que nos impulsa a alabar a esta institución educativa esta institución tiene 10 años de antigüedad demostrando su talento demostrando su ardua conocimiento hacia todo el nivel nacional observemos a la banda observemos a la banda es realizada siempre tiene una novedad siempre nos trae una novedad de la banda de guerra de Nuestra Señora Rosario vamos a apreciar lo que nos ha traído este año lo que nos ha traído este año vamos a apreciar la presentación de la banda Nuestra Señora de Rosario una gran banda que representa al distrito de Santiago de Caos y nos representa en innumerables desfiles donde se realiza a través o en todo lo que es la provincia de Escope y obtiene muchísimos logros Nuestra Señora de Rosario la banda la gran barra la banda Nuestra Señora de Rosario en el marco de los 476 aniversarios de la fundación de la vía de Santiago de Caos contacto a TV radio y televisión cultural uniendo esfuerzos mancomunando esfuerzos para llevarle a todos ustedes lo que sucede las imágenes las imágenes a que el público de lo que está sucediendo en vivo en directo transmitiendo este majestuoso desfile cívico escolar aquí en el distrito de Santiago de Caos ¿Qué te parece Javier la banda? Bueno sin duda César lo que me comentabas si esta banda como señalas trae siempre novedades bueno esta sin duda alguna es una de las mejores presentaciones que he visto en una banda escolar una banda que está integrada precisamente por alumnos alumnos que nos demuestran que cuando hay talento cuando hay ganas de hacer bien las cosas bueno sin duda alguna se pueden realizar es la presentación oficial frente al estrado sin duda donde están las autoridades donde está nuestra majestad señorita Santiago de Caos 2014 donde están los regidores la policía nacional la teniente gobernadora de Cartabio de Santiago de Caos el teniente gobernador el representante de la iglesia católica en fin muchas personas que se han sumado a esta celebración y que hoy por hoy se muestran pues también imaginamos muy muy confundidos en la alegría y la satisfacción de tener jóvenes talentos talentosos con esta banda de músicos de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario así es gracias a este Javier en este momento cívico en este momento cívico porque conmemorarse los 476 aniversarios de la fundación de la vía de Santiago de Caos estamos viendo como el desplazamiento oficial de la banda de guerra de la banda de músicos de la institución educativa particular Nuestra Señora del Rosario vemos al siempre carismático profesor Alvites uno de los pioneros aquí en hacer innumerables números porque ellos hacen coreografía Javier hacen coreografía con la banda de músicos es una la banda de guerra de Nuestra Señora del Rosario es uno de los atractivos que tiene el colegio y se ha ganado de hecho que se ha ganado pues la admiración se ha ganado el respeto de todo cartario y se ha ganado también la simpatía la simpatía de todo un pueblo que cuando vea la banda de guerra de Nuestra Señora de Rosario pues le tributo un merecido y fuerte aplauso estamos aquí haciendo esfuerzos uniendo esfuerzos mancomunando esfuerzos con radio y televisión cultural contacto TV y Vallevisión bueno nos quedamos no solamente congratulados con la presentación de esta banda sino también con las bandas que han pasado por este estrado oficial sin duda sin duda sin duda alguna su presentación ha sido apoteósica en todo sentido las bandas de otras instituciones tampoco le restamos los méritos muy por el contrario tienen su particularidad tienen su momento especial al entonar los instrumentos musicales pero lo que estamos viendo hasta el momento es algo diferente sin duda alguna y que viene siendo aplaudida por la asistencia general de Santiago de Cao donde muchas personas se han dado cita para ver esto una fiesta tradicional ya de celebración de en esta oportunidad del 476 aniversario de la vía histórica Santiago de Cao así es Javier ya está haciendo su desplazamiento la banda para ocupar el lugar correspondiente aquí en el frontis en el frontis de la municipalidad distrital de Santiago de Cao estamos viendo como la banda se está como la banda está ocupando su respectivo lugar las autoridades ya le tributaron el respectivo homenaje en aplausos el momento cívico el momento patriótico se está viviendo aquí en Santiago de Cao el momento cívico que usted lo está viendo a través de las pantallas de Contacto TV a través de las pantallas de Vallevisión usted está observando las imágenes que estamos llevando en vivo en directo hacia sus hogares este momento cívico este momento escolar este momento grandioso que nos regalan las instituciones educativas en un desprendimiento de su tiempo en un desprendimiento de sus labores que nos llevan aquí a engrandecer pues lo que es nuestro sentir patriótico nuestro sentir cívico Keiko seguramente estás disfrutando de esta presentación de esta gran banda de hecho por eso que ahorita estoy fijamente observando cual es su respectivo también saludo de cada banda que está pasando aparte de cada institución educativa y bueno hasta ahora donde veo la barra Rosarina ha venido conmoviendo a todos ya que ha sido muy grande los padres de familia brindándole el apoyo a sus respectivos hijos bueno sin duda alguna nos estamos llevando una gran impresión no solamente de la banda de esta institución educativa sino también de otras que han tenido su espacio su momento para darle el homenaje y el saludo a nuestra patria y a nuestras autoridades que representan obviamente a nuestro distrito de Santiago de Cao son incidencias que se viven son incidencias que se disfrutan y que obviamente hace merecedor del aplauso de la alegría y la algarabía de nuestro público César así es Javier el pueblo el pueblo convocado aquí en el distrito de Santiago de Cao le tributa este merecido homenaje en aplauso nuestra señora de Rosario la institución educativa ya también está haciendo su paso vamos a ver Javier como se desplaza o como va a ser también digamos el desfile que van a realizar la institución nuestra señora de Rosario si es acorde también con la banda ¿no? porque ha presentado una majestuosa banda una gran banda y vamos a ver si la si digamos lo que han preparado también está acorde con lo que han preparado con la banda no me digas que hay novedades también ahí también hay novedades siempre y te cuento Javier que es una de las bandas que siempre obtiene los premios ¿usted trabaja ahí? no trabajo ahí pero me gusta apreciar el momento cívico Keiko sin duda también sorprendida ¿no? sorprendida con todo el talento de estos jóvenes exacto claro que sorprendida totalmente como es la barra de estos padres tanto que están ahí apoyando a sus hijos y claro que nos traen muchas novedades como dijo el señor César hay bastantes novedades tanto la banda y esperemos que también la escorta y todo el grupo que está desfilando bueno la institución educativa privada nuestra señora del rosario de Cartabio haciendo su paso por el estrado oficial y es la alegría inconfundible del público asistente a esta celebración de festividad de la Villa Histórica de Santiago de Cao quien recibe pues a las instituciones educativas a las organizaciones sociales de base y a todo el público presente que nos sigue a través de la señal de Vallevisión Contacto TV y Radio y Televisión Cultural uniendo esfuerzos en sintonía para poder apreciar este hermoso desfile que se viene desarrollando aquí en Santiago de Cao ante la presencia de nuestras autoridades desde muy temprano hoy los alumnos de las diversas instituciones vienen saludando a su institución vienen saludando a su municipalidad vienen saludando al público vienen saludando a todo el que está presente a través también de las pantallas que nos siguen minuto a minuto aquí con esta cobertura importante que se viene realizando desde Santiago de Cao para todo todo el distrito que se viene realizando el que está presente también como observamos a todos los ex estudiantes de la institución educativa Rosario ellos son rosarinos de corazón y están el día de hoy apoyando con sus globitos con la barra con la bombarda así para demostrar su amor totalmente patriótico hacia este día tan especial como son los 476 aniversario ahí están entonces estos alumnos que se vienen preparando día en la presentación de la institución educativa particular nuestra señora de Rosario y ya estamos viendo estamos apreciando estamos apreciando el desfile de gallardetes que también ellos han obtenido a través de su vida institucional importante gallardetes a lo largo de la vida institucional la institución educativa particular nuestra señora de Rosario los gallardetes y el aplauso es constante hacia la institución educativa todas las personas que se han dado cita se están llevando una gran impresión no solamente de la institución nuestra señora de Rosario sino de las demás instituciones que han pasado tanto en el nivel primario y en el nivel en el nivel inicial y también ahora como lo están haciendo en el nivel secundario son las instituciones educativas quienes nos forman son las instituciones educativas quienes nos educan son aquellas quienes nos albergan durante nuestra larga nuestra larga vida educacional y aquí ellos pasan como alguna vez también pasamos nosotros como alguna vez también desfilamos nosotros por este estrado ellos ahora lo están haciendo dejarán algún día también las aulas y de repente sus hijos sus hermanos sus sobrinos pasarán la institución educativa particular la institución educativa particular nuestra señora de Rosario haciendo su paso el batallón de mujeres de la institución educativa el batallón de mujeres haciendo paso por el estrado oficial donde están las autoridades la barra los aplausos para la institución educativa particular nuestra señora de Rosario de Cartabio siempre nos representa a veces en diferentes desfiles que realizan en la provincia de Ascope es no representativo sigue su paso también ya estamos dando este es el último batallón para dar inicio a otras de las grandes instituciones que vienen también el paso del batallón femenino de la institución educativa privada nuestra señora de Rosario sin duda ha sido recibida con mucha alegría por parte de la asistencia una institución que refleja no solamente el profundo amor a lo nuestro sino también el respeto y a la celebridad que se le debe dar a nuestra localidad y patria querida como es nuestro Perú bueno en estos instantes se va a proceder ya a retirar la banda de músicos de la institución educativa privada nuestra señora del Rosario agradeciendo seguramente a las autoridades y al público en general que se ha dado cita también para este acto importante número 13 10 canal 15 también 13 y canal 15 muy bien muy bien ahí está esta gran prestigiosa banda de músicos así es así es el público se emociona al saber que hay dos canales que se unen para transmitir este hermoso desfile y que obviamente usted lo disfruta a través de la cadena de Vallevisión y Contacto TV y Radio y Televisión Cultural quienes hacen un esfuerzo para poder brindarle al público televidente la mayor cobertura de esta celebración importantísima desde Santiago de Cao estamos con una señal en directo vía microondas para todo el distrito de Santiago de Cao es la señal que nos brinda Vallevisión y que usted lo disfruta como siempre el aplauso que se merece a esta gran institución gracias nuestra señora del Rosario y ahora sí invitamos nuevamente a la banda de músicos que viene acompañando las diferentes instituciones para dar pase a otra gran y prestigiosa institución educativa del nivel privado estamos con la institución educativa privada que se merece el aplauso es el paso de las instituciones particulares del público Fray Luis de León vamos a observar cuatro instituciones particulares esta es la penúltima institución particular luego vendrá la institución educativa de divina misericordia para terminar con el paso de las instituciones educativas particulares de nivel secundario luego vendrán los colegios nacionales entre los nacionales está la institución educativa César Vallejo de Chiquitoy también está la institución educativa Cartabio la institución educativa con el área de la universidad iris mega reyes cuenta con una plana docente especializada y altamente calificada ofreciendo una formación integral de forma personalizada en la práctica de los valores y en donde cada uno de nuestros estudiantes desarrolla sus capacidades y descubre sus habilidades volviendo su conducta haciendo de ellos personas positivas para la sociedad en la actualidad cuenta con un local propio ubicado en la manzana de la flor número 3 en la localidad de Cartabio cuenta también con una sala de cómputo equipada con internet y con tallera celebratoria dibujo pintura y bisutería con ustedes ya se acerca la escolta de la institución educativa privada Fray Luis de León bien la institución educativa particular para Luis de León en el nivel secundario está haciendo su paso por el estrado por el estrado oficial vaya visión que pertenece al grupo contacto está llevándole a ustedes las imágenes en vivo hacia sus hogares hacia los hogares de la localidad de Cartabio del distrito azucarero de Casagrande del centro poblado de Roma y también del distrito azucarero de Casagrande y también a Cartabio estamos viendo siguiendo el estado mayor de la institución educativa Fray Luis de León de Cartabio así estando como Radio Cultural también nos unimos solo para complacer a ustedes para que ustedes que están en casita puedan sentirse bien con nuestro arduo trabajo ahora vamos a observar a los chicos de la Divina Misericordia eso fue solo la escolta de los chicos de Fray Luis de León al menos haciéndose presente el día de hoy ahora está haciendo su respectivo desplazamiento a la institución educativa particular Divina Misericordia desde Cartabio que se hizo presente el día de hoy también demostrando su amor patriótico demostrando que se han preparado para estar el día de hoy en esta gran verbena disculpen en este gran acto patriótico sobre todo celebrando el día de hoy los 700 700 que también llena de orgullo los 476 aniversario con nosotros la pionera de la fundación histórica de Santiago de Caos que desde 1538 hasta este año 2014 vienen pues celebrando y sobre todo creciendo cada día más así para poder quizás en algún momento ser reconocidos ya que también como en la mañana estuvimos demostrando que tenemos en nuestra localidad grandes personajes artísticos tanto como compositores talentos que poco a poco crecen y dejan en alto mejor dicho el nombre de Santiago de Caos y Cartabio y todo el valle Chicama ahora como dije en algunos minutos tenemos a la institución educativa particular Divino Misericordia desde Cartabio que también se hace presente y pues también tiene el aplauso de sus padres y de esos chicos también que son realmente de corazón de la institución educativa Divino Misericordia donde también están demostrando su amor patriótico y sobre todo dando el largo respeto que tienen a este día tan especial una gran cantidad de alumnos capaces de poder ser talentosos en diferentes instrumentos musicales ya sea de viento o percusión bajo la dirección de su profesor ellos se ubican a preparar su saludo respectivo ante el jurado calificador y ante el estrado oficial la institución educativa privada la institución educativa privada Divina Misericordia hay que recordar a todos los amigos presentes que la institución educativa Divina Misericordia es la primera es el primer colegio particular que se estableció en Cartabio es decir es la primera es la primera y ha ido creciendo y después de ella ya han venido varios colegios particulares que también se han formado se han establecido en Cartabio pero el reconocimiento es único por ser la primera la primera institución particular calificada anclada establecida en el distrito de Santiago de Cabo institución particular que se implantó en nuestro distrito está presentando su banda de guerra haciendo una coreografía aquí con la banda de guerra la banda de músicos de la institución educativa particular y está recibiendo los aplausos del público asistente Divina Misericordia Bien, esta es otra institución que tiene tradición en Cartabio y la primera institución educativa privada que ha tenido el distrito bueno y que hoy mantiene esa hegemonía brindándonos sobre todo la conformación de una buena banda de músicos que están haciendo en estos momentos su desplazamiento ya para ubicarse aquí en esta parte de donde vienen siendo ubicando donde se ubican las bandas y que darán pues también ellos su presentación para el paso de las demás instituciones para iniciar los niveles de la institución educativa privada Divina Misericordia bueno nos permite conocer un poco más acerca de su trayectoria ya está tomando el debido desplazamiento la banda de esta institución educativa para ver el paso de los alumnos y obviamente de su personal docente que se trasladará por todo este ámbito y de manera especial para recibir el saludo de las autoridades y del público en general vamos a nuevamente pedir que abra un poquito más para que los alumnos puedan marchar hasta la última línea en blanco por favor para que se pueda apreciar por favor le pedimos que se movilicen hacia más atrás igual si se abren un poquito más hacia atrás más van a poder poder observar si el círculo se abre más más pueden ver atención venimos a la seguridad por favor de las líneas que se ven que logren por favor divisar por los alumnos de especial para que puedan marcar hasta el final ya está con nosotros entonces esta gran institución ya la banda de músicos de la institución educativa particular divina misericordia ha tomado su desplazamiento para poder ver el paso ya del personal docente y los alumnos de esta institución mensuales así es con ustedes la institución educativa particular divina misericordia que se hizo presente el día de hoy es un centro educativo particular donde cada año al igual viene sobre todo participando en esos tipos de eventos artísticos tanto como lo están apoyando en cualquier tipo tipo de organización que vienen con ustedes los profesores también se acercan de la institución particular divina misericordia haciéndose presentes el día de hoy demostrando también que ellos también saben desfilar y se hacen presentes el día de hoy tanto como los profesores al alumnado de varones tanto como damas en general que se están haciendo presentes el día de hoy ha pasado la licenciada Hidalgo Espino ahora vamos a ver el estado mayor el estado mayor está haciendo su ingreso en la actualidad la institución educativa divina misericordia y ya estamos viendo como va a ser como está haciendo su ingreso el estado mayor del colegio del colegio de educación particular que se encuentran estudiando en diferentes facultades de la universidad nacional de Trujillo divina misericordia de Cartabio estamos llevando a ustedes las imágenes en vivo en directo desde el distrito de Santiago de Cabo y ya la escolta de la institución educativa está robándose los aplausos aquí en el estrado oficial del frontis de la municipalidad distrital de Santiago de Cabo en el marco de su 476 aniversario se la escolta y estamos estamos viendo ya el paso de sus padellones preparándose para el día de hoy lo muestran marchando y el público lo aplaude y reconoce la institución educativa para la división llevándole a ustedes las imágenes en directo desde el frontis donde se está realizando el desfile cívico escolar en el marco de los 476 aniversarios de la fundación de la vía del distrito de Santiago de Cabo también vamos a despedir ya a la banda de músicos de la institución para dar paso a otra gran institución son los colegios nacionales los que van a hacer ya su presentación son tres colegios nacionales los que van a hacer su presentación está el colegio la institución educativa César Vallejo de Chiquitoy la institución educativa Cartabio la emblemática la emblemática de la enseñanza cartabina la institución educativa Manuel Arevalo de Santiago de Cabo son las tres instituciones educativas nacionales que van a hacer su presentación y estamos despidiendo a la banda de músicos de la institución educativa Divino Divina Misericordia de Cartabio para dar paso ya a los colegios nacionales se están despidiendo del estrado oficial la banda de músicos de la institución educativa Divina Misericordia estamos también con la presencia de diferentes autoridades del distrito está la señorita Santiago de Cabo está un representante de la policía nacional está el señor regidor está también señor alcalde un representante de la iglesia católica representantes de la gobernación es importante la participación ciudadana que se ha dado cita el día de hoy importantísima importantísima la participación de toda la colectividad del distrito sí ya estamos asomando estamos ya divisando la presencia Colegio Nacional Mixto Cartabio si han invertido aquí en el documento que tenemos primero va César Vallejo pero lo han invertido es la institución educativa Cartabio el Colegio Nacional Cartabio la institución emblemática de la educación cartabina Javier es el Colegio Nacional Cartabio que estamos seguros pues se va a robar todos los aplausos bueno esto es lo que trae lo que trae pues este marco impresionante de gente que se ha dado cita aquí en este 476 aniversario y estamos dando paso al Colegio Nacional Cartabio la emblemática de la educación cartabina Javier bueno sin duda que la celebración de este aniversario la presentación de este desfile trae profundamente el entusiasmo trae también el de que muchas familias que se encuentran a lo mejor en otros sectores de nuestro país hoy estén compartiendo esta alegría que estamos viviendo a través de la señal de Vallevisión y Radio y Televisión Cultural para nosotros sin duda es importantísimo ver el trasfinar de los alumnos el sentimiento y ese esfuerzo que ellos depositan en cada presentación va a nuestro sincero afecto para todos aquellos que han participado las planas docentes las instituciones educativas en pleno merecen todo nuestro respeto por el saludo especial que le tributan a su villa de Santiago de Cao y a la patria es por ello que coberturando todas las incidencias de esta importante celebración hoy nos vemos confundidos en ese esfuerzo profundo por sentir con ellos también esta satisfacción de poder estar aquí en vivo y en directo para todo Santiago de Cao estoy seguro que las personas que están viendo a través de las pantallas de televisión este desfile sienten ese profundo fervor patriótico de ver a sus hijos de ver a su gente desfilar de ver a toda esta comunidad presente para aplaudir el esfuerzo de todos en la presentación de la banda de músicos del Colegio Nacional Mixto Cartabio así es como tenemos presente la institución educativa Mixto Cartabio siempre presentándose en estos actos pues haciéndose presente en cualquier tipo para demostrar su talento este Colegio Nacional donde pues muchos estudiantes han aprendido a sobresalir adelante haciendo el saludo respectivo la banda del Colegio Nacional Mixto Cartabio el Colegio Cartabio está haciendo su paso lamentablemente pues nuestro nuestro maestro de ceremonia no le pone la debida la debida emoción porque el Colegio Cartabio merece un recibimiento único el Colegio Cartabio merece el reconocimiento de todos nosotros por ser la institución emblemática de la educación cartabina el Colegio Cartabio merece esto y mucho más lamentablemente pues este el maestro oficial de ceremonias salió por un momento y le dejó al señor Sabino Jaure quien debería ponerle la emoción como se le puso a las diferentes instituciones pero vamos usted en su casa ponga la emoción correspondiente porque está tocando la banda de guerra la banda de músicos de la institución educativa el Colegio Nacional Mixto Cartabio nuestro colegio nuestra alma mater de la educación cartabina está siendo presente así es como usted mismo dijo lamentablemente pues no no se pudo y cambiaron así de de conductor de ceremonia pero no importa para que vea que el Colegio Mixto Cartabio no se rinde y sigue adelante demostrando su talento demostrando que ellos pueden así no hay barra aunque ha escuchado mucha barra pero no importa demostrando nuestro talento y siempre saliendo adelante sobresaliente con algunos obstáculos pero siempre saliendo adelante bueno para todos los cartabinos sin duda alguna el Colegio Nacional Mixto Cartabio es un orgullo una institución que los representa una institución que está siguiendo el legado con las diversas promociones que suelen salir de esta institución educativa por ello hoy los alumnos de esta institución se sienten más identificados por su historia por su tradición y por ello la banda de músicos de esta institución educativa sin duda alguna lo siente de esta manera a través de la inspiración en el toque de los instrumentos musicales para el paso del personal docente y obviamente de los alumnos del gran grupo de alumnos que ha traído esta institución educativa se aproxima ya la plana docente de la institución educativa Colegio Nacional Mixto Cartabio una institución emblemática y que este año cumple sus bodas de oro César Colegio Nacional Mixto Cartabio el colegio que merece toda nuestra admiración todo nuestro respeto está haciendo su paso por el estrado oficial grande grande la institución emblemática de la educación cartabina está haciendo su paso la plana de docentes haciendo su paso la institución educativa la institución educativa Colegio Cartabio haciendo el profesorado está haciendo su ingreso su paso por el estrado oficial la emoción la barra la algarabía de todo un pueblo que reconoce el trabajo de toda una institución que reconoce el trabajo de toda una vida que reconoce el trabajo de haber albergado a todos los cartabinos y a todas las personas a todos los estudiantes del distrito de Santiago de Caos fuertes los aplausos y en estos momentos también pasan los logros que ha tenido durante toda la vida institucional el paseo de Gallardetes los premios obtenidos están pasando con paso marcial están pasando el desfile de Gallardetes los Gallardetes que han ganado a lo largo de la vida institucional el emblemático colegio Cartabio el colegio de todos estamos ya divisando a la escolta la escolta oficial del colegio Cartabio de la institución educativa Cartabio el colegio nacional mixto Cartabio y los aplausos no se hacen esperar los aplausos no se hacen esperar para este para este gran colegio para este gran colegio Cartabio el colegio Cartabio ganador de muchos premios forjador de muchas personas forjador de muchos hombres de bien que han aportado mucho a la colectividad y al Perú es el colegio nacional mixto Cartabio la institución educativa Cartabio la escolta de mujeres también haciendo su paso el batallón de hombres el batallón de hombres el batallón del colegio mixto Cartabio haciendo su paso por el estrado oficial y las autoridades le tributan con un merecido aplauso un merecido aplauso para la institución colegio mixto Cartabio el recuerdo y la añoranza para todo un colegio para toda una institución que ha visto pasar muchos profesores como muchos alumnos a lo largo de su vida institucional muchos profesionales han salido de Cartabio del colegio muchos profesionales han dado a la colectividad han regalado su saber albergando en toda su estructura así es como podemos observar el grupo de banda pasó todo el alumnado también esta banda el año pasado ganó por el tema mi linda guauita también pues esta grande banda sobre todo muy entusiasmada que el día de hoy se hizo presente para así poder dar entusiasmo con mucho amor y símbolo patriótico el día de hoy se hizo presente con ustedes la banda de la institución educativa colegio mixto cartario que el día de hoy voy a repetir se hizo presente para poder demostrar su talento a todo el público en general a todo el valle ya que esto está transmitiéndose en vivo y en directo solo en contacto tv vallevisión y radio y radio cultural que en vivo está sobre todo para complacerlo a ustedes y radio y televisión cultural estamos en directo desde la villa de Santiago de Cabo celebrando los 476 años de fundación de la villa muy bien ya ahora se prepara bueno ya se va despidiendo la banda de músicos del colegio nacional mixto cartario una institución que nos ha encalanado con la presencia de su batallón de alumnos y obviamente con la algarabía y el toque musical el performance que nos ha traído la banda de músicos de esta institución que llena de orgullo a la villa de Santiago de Cabo esta gran institución bueno estos minutos van a servir para consultar con Keiko como vienes disfrutando el desfile como crees que se sienten las familias allá en Cartabio a través de las pantallas de televisión bueno yo creo que se sentirán super contentas ya que como vuelvo a repetir está siendo transmitida en vivo y en directo solo para sus hogares claro que solo Vallevisión y Contacto TV y Radio Cultural está que complace a ustedes para que desde casita puedan observar muy cómodamente quizás en el almuerzo se puedan sentir muy cómodos ahora si vamos a presentar a la banda de músicos de la institución educativa Manuel Arevalo que se hizo presente también el día de hoy con su grupo de banda para que puedan también demostrar su amor patriótico el día de hoy bueno ya se aproxima la banda de músicos de la institución educativa Manuel Arevalo de Santiago de Cao una institución educativa que obviamente viene a ser la institución que recibe que alberga a todos los colegios e instituciones educativas que han dado su paso por este importante palco oficial ¿no? y prácticamente haciendo de anfitrión esta institución educativa de jóvenes que hoy por hoy son el futuro del mañana el futuro de nuestro país el futuro de esta localidad que ansía tener obviamente nuevos profesionales la institución educativa Manuel Arevalo bien con el acorde musical de la banda de músicos de la institución educativa Manuel Arevalo sin duda alguna nos vamos a deleitar con el paso de los batallones que se van a hacer presentes ahora en esta oportunidad las autoridades los miembros del jurado calificador seguramente tienen una visión muy importante envidiada por cierto porque están en lo alto en todo un estrado importante para poder calificar y dar el aplauso correspondiente a todo aquel a toda aquella institución que hace su paso por esta por esta pista brindándole pues la oportunidad a todos quienes participan de poder saludar a la patria y saludar a nuestra villa de Santiago de Caos funciona bajo la resolución ministerial número 29139 del 22 de diciembre de 1960 aprobado por la ley número 14962 del 13 de marzo de 1964 con el nombre de colegio mixto Manuel Arevalo esta institución observamos el día de hoy que también se está haciendo presente la institución educativa Manuel Arevalo donde está acercándose también el director personal administrativo y también los profesores que siempre están apoyándolo a sus alumnos ya que como vemos cada institución está logrando pasar con sus respectivos maestros para así poder demostrar su amor patriótico su amor que tienen a este pueblo de Santiago de Caos ellos son los profesores de la institución educativa Manuel Arevalo fuerte los aplausos si hay que recordar también que el director del colegio de Manuel Arevalo también es el actual regidor por Santiago de Caos en la comuna distrital Javier si exactamente ese es un dato muy importante que tenemos que resaltar y que hace posible que imaginamos todo el trabajo responsable aún más con este cargo tan importante de poder ilustrarle a la comunidad y a la y a los alumnos de que la responsabilidad está ante todo es el trabajo que viene desarrollando hoy por hoy en esta institución educativa santiaguina sin duda alguna una de las instituciones que hace de anfitrión en este hermoso desfile que está llegando ya a a la parte final se aproxima ya la escolta de la institución educativa Manuel Arevalo la escolta de igual manera seguido por un batallón mixto de alumnos de nivel secundario que alberga esta institución educativa son los jóvenes de el Manuel Arevalo que hacen su paso ante las autoridades para poder saludar a la Villa Santiago de Cao en este 476 aniversario y también obviamente a nuestra patria en su centésimo donagésimo tercer aniversario que venimos celebrando en todo el país en la transmisión que viene brindando radio y televisión cultural Vallevisión y Contacto TV para todo el distrito de Santiago de Cao coberturando vía microondas una señal sin duda alguna importante que nos hace diferente a las demás que nos hace cada vez más representativos en la televisión local y provincial señoras y señores con ustedes la institución educativa Manuel Arevalo de Santiago de Cao muy bien ahora invitamos a que por favor den el pase parece que ya terminaron las instituciones educativas de hacer su paso ahora creo que viene la compañía de bomberos la policía nacional del Perú y el ejército peruano como está aquí en el cronograma que nos han dado las presentaciones nos han hecho alcanzar la compañía de bomberos la policía nacional del Perú y el ejército peruano dime Javier cómo te ha parecido el marco cívico que has vivido el día de hoy ya que como bueno hay que reconocer que tú siempre cobertura lo que es Caza Grande y creo que estás coberturando ahora lo que es Santiago de Cao bueno por primera vez y llevándome una grata de las bandas de músicos de todas las instituciones educativas de el paso gallardo del paso decidido fervoroso y el amor profundo que tiene la ciudadanía de Santiago de Cao en ver a sus hijos en ver a sus parientes que hoy son alumnos de diversas instituciones y que están aquí presentes para decirles feliz día Santiago de Cao feliz día Perú notamos ya la presencia de la compañía de bomberos Cartabio 173 con una novedad importante que estoy seguro tú ya te has podido dar cuenta estimado César la ambulancia totalmente renovada bueno si la ambulancia está haciendo su ingreso por el paso oficial y ya las autoridades le están tributando se están poniendo de pie para pues aplaudir aplaudir este gesto que nos regala siempre la compañía de bomberos el desprendimiento que tienen ellos la buena voluntad de servir al prójimo de servir a la a la colectividad porque es la primera compañía Javier a nivel de la provincia de Escope no olvidemos eso que Cartabio el distrito de Santiago de Cao tiene el orgullo de haber tenido o tiene la primera compañía de bomberos aquí en la provincia de Escope y ellos están pasando por ahí están haciendo su paso su paso en forma gallarra también haciendo presencia haciendo presencia aquí en el desfile cívico cívico que organiza la municipalidad distrital de Santiago de Cao y también están haciendo presente las ambulancias las ambulancias totalmente renovadas en actividad están las ambulancias la compañía de bomberos Cartabio la compañía de bomberos haciendo su paso estos hombres cuyo desprendimiento humano es importante cuyo desprendimiento es grande resaltar y aquellos trabajan pues es un trabajo a honores son voluntarios y eso hay que estar muy agradecidos la comunidad cartabina la comunidad del distrito de Santiago de Cao tienen que estar muy agradecidos por lo que nos dan ellos así es continuamos reconociendo así es ahora vamos a presenciar a la policía nacional del Perú que día a día nos está brindando su apoyo tanto a los bomberos como a la policía nacional con nosotros el cuerpo de serenazgo así es como dijeron estamos observando a los serenazgos de Santiago de Cao que día a día vienen a apoyarnos que día a día nos brindan su seguridad y pues vi que día a día corren el riesgo de su vida al cuidar a todos estos malhechores que quizás vienen a atacarnos ese es el cuerpo de serenazgos del distrito de Santiago de Cao quienes previenen ahí también estamos viendo a un sereno pasando gallardamente con la motocicleta también ahí están sus unidades móviles las unidades móviles que ellos utilizan para la prevención para la prevención de la seguridad ciudadana el saludo el saludo del secretario técnico de seguridad ciudadana un saludo militar y este es el último número del desfile también estamos Javier vamos a esperar los resultados atención no se acerquen al escenario atención no se acerquen al escenario para evitar suspicacias dejemos que el jurado calificador delibere en la parte de acá arriba nada más y luego Javier lo que viene es este Javier Caico lo que viene es este la deliberación la premiación la premiación lo que viene es la premiación bueno de los niveles inicial primario y secundario vamos a darle unos minutitos para saber cuál es la premiación y la garabía correspondiente de la institución ganadora así es César estamos a punto de presenciar ya el resultado del trabajo del jurado calificador hemos podido observar como hemos detallado hace un instante el profundo sentimiento amor paso gallardo de los alumnos y también de las bandas que han participado en este desfile que no nos deja más que darle un gracias por esa importante presencia en este desfile cívico patriótico Keiko sin duda alguna que va a ser recordado como siempre como todos los desfiles y bueno nada más a la espera ojalá gane el mejor y aquel que no reciba a lo mejor la calificación que crea bueno desearles y decirles pues que si lo han hecho muy bien todas han puesto sus ganas todas han puesto su voluntad y nadie creo que debe sentirse menos exactamente como dije en algún momento ya todos son unos ganadores porque al menos se hicieron presentes para demostrar su amor a estas fechas tan importantes como el día de hoy también gracias a los televidentes por apreciar canal radiovisión contacto TV también radio cultural por estar pegadísimos en la tele y sobre todo por hacernos el número uno de casita muchas gracias y pues recordarle que todo esto lo hicimos con amor para ustedes para que sean cómodos en casita y sobre todo ya que quizás algunos no pueden estar presentes el día de hoy pues estamos dándole la felicidad de observar todos los sucesos que pueden pasar el día de hoy así es solamente vamos a esperar unos minutos porque ya están deliberando están deliberando en el escenario para que usted amigo televidente ya pueda también los resultados oficiales de lo que es el desfile quien va a ser el ganador en el nivel primario en el nivel inicial y en el nivel secundario y los respectivos colegios están a la espera también de los resultados es como así pues Vallevisión está llevándole a ustedes todas las imágenes las incidencias en vivo en directo hacia sus hogares mancomunadamente y uniendo esfuerzos con radio y televisión cultural Javier si lo que vamos a continuación a hacer es tratar de buscar alguna autoridad alguna persona representativa para que nos brinde su apreciación puedo divisar por ahí a su majestad a ver si podría traernos la César por favor para que salude a la colectividad que está disfrutando de la señal de Vallevisión y radio y televisión cultural aquí desde Santiago de Cao ahí se aproxima ya nuestra majestad muy buenas tardes ya seguramente ha visto realmente un amor por lo justo de todo lo que han participado claro que sí cada colegio ha venido a dar todo de sí yo creo que el jurado ha calificado muy bien y esperemos ver los resultados todos han dado lo mejor en algún momento tú también has estado en esta misma situación dando tu amor por la patria tu amor por el distrito a través de tu desempeño seguramente lo recordabas claro por supuesto yo recién soy egresada de un colegio hace dos años y pues ver acá de filar pues yo la verdad que me siento muy orgullosa de ver como los chicos se desplazan y dan todo de ellos para ganar un gallardete hoy que representas a la mujer de santiago de cao a las señoritas a las jóvenes que en algún momento seguramente van a tener la oportunidad también de representar la belleza de nuestra localidad estás presente en toda actividad que es la celebración del 476 aniversario coméntanos hoy también habrá verbenas claro que sí en la noche hoy y mañana será el desfile ahí en Cartabio también habrá en la noche verbena y luego el baile que será el baile bueno y sobre todo agradecemos su presencia aquí con nosotros a través de la pantalla de radio y televisión cultural y vaya visión y contacto TV que disfrutan no solamente del espectáculo sino de su belleza bueno muchas gracias por la entrevista y felices que están patras a todo a todo el distrito de Santiago de Caos y para ustedes también muchas gracias bien era la presencia de nuestra majestad del distrito de Santiago de Caos quien nos brindaba la invitación a poder participar siempre de las actividades de las verbenas artísticas y de las diversas actividades que se van a realizar en esta importante celebración ya estamos por ahí seguramente con algunas otras personalidades César para poder compartir este momento especial vamos a tratar si ubicamos pero las autoridades están deliberando Javier están están deliberando para que de una vez nos den los resultados y las instituciones están apostadas aquí para la espera del resultado oficial quien será el ganador de este desfile cívico escolar y quien se llevará el gallardete para su hueste quien se llevará el gallardete para la respectiva institución pero estamos aquí ya esperando nada más nos quedan minutos en todo caso vamos a hablar con un ciudadano pasión ven 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 para acá tú vienes después de mucho tiempo desde españa y bueno seguramente viendo una realidad diferente acá pasión paredes si mira ante todo buenas tardes te agradezco pero a ver yo como te digo vengo después de años pero la verdad es cosa no yo creo que cada año pues como se dice va bajando va bajando porque te digo como yo trabajé aquí en el consejo muchos años había como se dice una mejor capacidad de gente y tal pero bueno yo creo que todos los años no son iguales y ojalá Dios mediante pues esto cambie y esperemos que este pueblo pues como te digo así de corazón salga siempre adelante aquí ya está el distrito y nada como si la creza el corazón y siempre hay que sacarlo adelante de este pueblo hoy llegaste con la familia también aquí si estoy con mi mujer Chema mi hija Chema también se quedó un poquito sorprendido ¿no? porque él de acá se fue a los 5 años y bueno hay cositas por poder hacer y ojalá pues no como te digo el siguiente que entre pues haga un poquito mejor para el pueblo de Santiago bueno para quienes no lo saben el Chema es tu hijo el Chema Paredes es el joven que hoy nos representa en la selección nacional sí te digo no siempre cada año que vengo siempre vengo a este pueblo porque este pueblo me brindó su confianza tengo muchas amistades y nada y como ves aquí estoy como un santiaguero más felicitaciones y gracias que sean los éxitos feliz aniversario a todos bien estábamos con uno de los amigos de Santiago de Cao él ha jugado fútbol él ha vestido las sendas del Unión Cartabio y también del Elías Aguirre instituciones deportivas muy tradicionales aquí en el distrito de Santiago de Cao él ha vivido aquí en este lugar importante como es Santiago de Cao y estamos divisando pues la presencia de muchas personas personas que obviamente se ven contagiadas con la alegría de todos nosotros porque es la primera transmisión en directo con la tecnología sin duda que nos permite gracias a Vallevisión y Radio y Televisión Cultural poder brindarle a la colectividad las imágenes en exclusiva desde Santiago de Cao vamos a conversar con una de nuestras autoridades la señora regidora de Santiago de Cao que está presente aquí para brindarnos sus impresiones muy buenas tardes bienvenida al programa de poder brindarle a la comunidad toda la antesala la cobertura de esta celebración ¿cómo lo vio usted? su mamá le está a la espera aquí en las afueras de la municipalidad muy bien han marchado muy buenos alumnos que han destacado destacan varios colegios y todo ha salido muy bien en este desfile ¿ha visto algo diferente a comparación de otros desfiles? o de repente nos escucha bueno en comparación a los colegios que en el colegio Cartabio que ha sobresalido por su banda listo es lo que usted ha podido notar como algo especial claro bien le agradecemos su tiempo y que siga que siga la fiesta felices fiestas bueno estábamos escuchando la apreciación de una de nuestras regidoras del consejo distrital de Santiago de Caos Keiko seguramente esperando también con ansia saber quién ganará ¿no? de hecho me sobran las ansias de saber ya quién es el ganador quién has hecho bueno como dijimos desde algún principio todos ya son ganadores por tener la valentía de presentarse en esto pero sobre todo que queremos un ganador y yo estoy con las ansias de saberlo ya quién es bueno el otro tema es de que las actividades siguen hay verbenas hay actividades hay jolgorio aquí porque notamos pues que hay algunos ranchitos juegos recreativos como para que los ciudadanos que quieran participar de esta festividad puedan acercarse aquí a Santiago de Caos ¿no? así es como usted le ha dicho pero no solo de todo de todo Santiago también acá tenemos al profesor Murga hay que llamar a la persona a la entrevista ¿ah sí? hay que invitarlo hay que invitarlo profesor profesor buena pase adelante pase adelante a ver estamos con el profesor y auxiliar de la institución educativa Cartabio por acá por favor por acá mirando la cámara mirando la cámara ahí estamos bien ¿cómo han visto ustedes la celebración esta mañana? una pregunta como para decirle al pueblo porque el pueblo es el mejor testigo y juez a la vez de la forma como uno ha hecho su perfumán creo que el colegio Cartabio es grande alma mater y lo ha demostrado hoy día en el terreno de que se pone gallardía y disciplina justamente en este tipo de marchas ¿no? bien llegó el director profesor Agustín estamos en el año de las celebraciones el año de los 50 años del colegio nacional mixto Cartabio si bueno en esta oportunidad nuestra primera presentación hoy día donde este es un preámbulo para los 50 años que vamos a celebrar en el mes de noviembre ¿y qué le ha parecido la festividad la celebración de hoy? bueno todos los padres de familia los profesores con mucha expectativa hemos aquí venido para celebrar un aniversario más de la fundación de la vía de Santiago de Cao y también pues como preámbulo a las fiestas patrias ¿no? le agradecemos su presencia con nosotros profesor no se vaya usted usted tiene que decir algunas palabras nuestro agradecimiento ¿no? toda la plana docente o quienes integramos la familia del colegio Cartabio a los organizadores del desfile de hoy día donde yo creo que el pueblo de Santiago de Cao y de todo el distrito han gozado de esta algarabía como un preámbulo de las fiestas patrias ¿no? del colegio Cartabio reciban nuestro un abrazo fraterno por las fiestas aniversarias de nuestro pueblo de Santiago de Cao bien está otra de las personas también con nosotros coméntenos ¿cómo ha visto la festividad de hoy? me parece ha sido muy apoteósica magnífica y esto implica una buena organización de parte de la autoridad municipal bien ustedes cumplen 50 años ¿no? 50 años bodas de oro ¿están preparando ya todo ello? efectivamente ya tenemos preparado tenemos una comisión organizadora y efectivamente cumplimos 50 años y esto como cualquier otro año lo vamos a celebrar pero a todo dar está invitado usted y toda la ciudadanía del distrito de Santiago de Cao a participar de esta efectividad muy amable gracias gracias por estar con nosotros gracias profesor Ender bien han podido ustedes apreciar ahí la alegría de nuestros docentes de la institución educativa el colegio nacional mixto Cartabio Keiko tú con más alegría que nunca en esta tarde así es porque al menos si se presenta el director así como también nos hubiera gustado que todos los directores estuvieran aquí para dar su opinión sobre todo qué tal le pareció este tipo de actividad que organizó la municipalidad distrital pero también recordar que el colegio mixto Cartabio también están los chicos de la municipalidad de las bodas de oro que también se están presentes el día de hoy tú eres alumna en la actualidad exacto sí yo también soy alumna sino que por motivos que no no puedo no puedo desfilar pero estoy presente el día de hoy para compartir a todos los televidentes que están en casita a poder sobre todo observar desde casita mejor dicho eso en vivo y en directo motivos X ¿cuáles serán esos motivos X? bueno en fin lo dejamos ahí nosotros seguimos disfrutando de la señal de la señal de radio y televisión cultural así como también de Vallevisión y Contacto TV que hace posible la transmisión de este evento nosotros estamos tan igual a la gran mayoría a la espera de los resultados que tiene la responsabilidad pues el señor alcalde un representante de la policía nacional y el amigo el promotor Lenin Sánchez de Aprovidec sin duda alguna importante todo lo que se ha vivido en esta mañana desde que se oficializó la misa luego el acto protocolar donde se daba los reconocimientos a las diversas personalidades del distrito y en fin hoy con este desfile muchas de las instituciones educativas nos han dado una muestra de que hay sentimiento hay cariño quieren ellos lo suyo quieren a su distrito quieren a su Perú sobre todo ellos y bueno mañana estaremos en Cartabio ¿es así? así es estarán también los artistas que estuvieron ayer en la verbena también ya que yo ayer no pude estar tampoco voy a poder apreciar un poco mejor mañana como va a estar en Cartabio al frente de la institución educativa Olga Pérez que va a estar el popular rock y los chicos de Yo Soy y también los populares los rebeldes de Pequeños Gigantes que van a estar el día de mañana así que pueblo Cartabio no se lo puede perder los que quizás ayer no pudieron estar el día como dije ayer pues sobre todo aprovechar que mañana van a venir solo a Cartabio así que yo voy a aprovechar totalmente y vamos a estar ahí presente bueno con este fondo musical que seguramente muchos lo recuerdan cuando celebran algo nosotros estamos a la espera de los resultados ya que en breves minutos van a emitir el jurado calificador sin duda alguna el ansia la incertidumbre ¿no? está depositada en aquellos que representan cada institución educativa porque se van a ser merecedores seguramente de un reconocimiento especial como es típico en un desfile cívico patriótico así es como usted lo ha dicho sobre todo que cada institución ha demostrado el amor patriótico que tenemos hacia el Perú y tanto también el orgullo de Santiago de Cao ya que en toda la tarde le disculpen en toda la mañana hemos estado hablando de que hay muchos talentos artísticos tenemos al compositor de boleros a un escritor muy famoso a la pequeña niña que también fue hasta Lima y también ganó que orgullosos al menos nos sentimos porque sabemos que estamos sobresaliendo cada día más bien a nuestros amigos que nos siguen a través de la pantalla en televisión bueno somos en estos momentos una importante unión de capacidad y tecnología para poder brindarle a ustedes lo mejor de las celebraciones aquí en Santiago de Cao Televisión Radio y Televisión Cultural Vallevisión y Contacto TV unidos para impulsar siempre la cobertura importante que se da en esta celebración los 476 años de creación política de la vía Santiago de Cao también celebrando el 193 aniversario de la independencia de nuestro país